Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien mi amigos, apasionante la Premier League, aquí casi me da un paro cardíaco viendo este desenlace de la Premier League, realmente partidazos entre el Liverpool y Wolves y City y Aston Villa, dramático lo de la Premier League, por eso es que dicen que es la mejor liga del mundo, un fútbol brutal, se sufre hasta el último minuto y precisamente City perdía 2 por 0 y lo dio vuelta como en 5 o 6 minutos, o sea lo de la Premier es algo de loco realmente, y Lucho Díaz dio también un partidazo, lastimosamente a pesar de la victoria de Liverpool no le alcanzó, quédate hasta el final porque te vengo trayendo que dice la prensa acerca del partido de Luis Díaz Y empezamos con las portales de los principales diarios deportivos de Europa y Latinoamérica en España, así lo publicó lo que es el diario ASS, el City es campeón de la Premier, los de Guardiola remontaron 1-0-2 en 6 minutos, consiguieron su octava Premier, la cuarta en 5 años, así es, Guardiola se volvió loco y hasta lloró realmente al final, es que emocionante lo que pasó en esta hermosa liga amigos, realmente brutal Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor app de deportes gratuita para App Store y Play Store, en donde encontrarás noticias de tu equipo favorito, próxima fecha, horarios y tabla de posiciones Descarga con el link de la descripción o el código QR que sale en pantalla Continuamos con el diario Mundo Deportivo de España, el City campeón tras una remontada épica ante el Aston Villa Y bueno, la noticia para la final de la Champions League es que Thiago sale lesionado, no parece grave, salió un poquito golpeado Pero pues yo creo que va a estar en la final, pero se prenden las alarmas en el Liverpool para lo que es la final ante Real Madrid Por su parte así lo publicó en Argentina, el diario Olé, hablando de Argentina debe estar muy feliz lo que es el Kun Agüero con el City Hay que ver las reacciones del Kun Agüero, realmente impresionante, bueno, esto publica en Argentina Olé El City es el campeón de la Premier, los de Guardiola lo hicieron otra vez, en 5 minutos se le dieron vuelta a 3-2 a la Stoneville y se coronaron El Liverpool sin chance, especial 3-1 al Wolves Por el descenso, Leeds ganó y Zafo y condenó el Borle que se va a la B de la Premier Bueno amigos, una locura lo que pasa en este momento en el estadio del City Invasión de los hinchas, el City no puede dar la vuelta olímpica, aunque están despejando a los hinchas en este momento para dar la vuelta olímpica Obviamente si uno es campeón, lo mínimo que espera es la vuelta olímpica Seguimos en Argentina, Taze Sports El City remonta a un partido increíble y se consagró campeón de la Premier, el elenco de PED Dio vuelta a 0-2, aseguró el título de la Premier League a pesar de que el Liverpool ganó al Wolves Y bueno amigos, esta es la portada de Taze Sports Rápidamente, diario franceses El diario Le Paris Saint, el City se coronó campeón de Inglaterra tras una loca remontada ante el Aston Villa Y vemos a este señor, el héroe que marcó el tercer gol del City que le significó la victoria Con el empate, el Liverpool era campeón Pasamos a los diarios ingleses, así es, en Inglaterra el diario Maya Online Día final en la Premier, el City se coronó campeón después de una impresionante remontada de 3 goles que le dio el título al equipo de PED En un triunfo eufórico, victoria de Liverpool sobre Wolves que fue en vano Y bueno amigos, yo me estoy despidiendo con lo que publicó el diario SkySport en Inglaterra Obviamente todas esas páginas están traducidas City campeón después de vencer a Liverpool en una impresionante última fecha El City campeón de la Premier después de un día muy emocionante Y ya está la portada, muy linda por cierto Con PED Guardiola coronándose en la Premier League Amigos, like, comenta, suscríbete Por cierto, no olvides, en la descripción te dejo lo que es la app de OneFootball Para que la descargues, si eres Android, IOS, la puedes bajar Para que sepas la próxima fecha, horarios exactos, además fútbol en vivo Mejor dicho, todo su equipo for it y todas las ligas del mundo Amigos, like, comenta, suscríbete Chao, chao Chau Chau